Muy buenas noches tengan ustedes, el 1, 2, 3 ya va a comenzar, suba el sonido de su aparato, porque a mi nadie me hace callar. Basta de angustias y de problemas, al 1, 2, 3 vamos a jugar, y que se chichen si armamos ruido, porque a mi nadie me hace callar. Habrá sorpresas y habrá regalos, y muchas cosas que yo me sé, ponga atención porque en este instante va a dar inicio, va a dar comienzo, es cuando empieza el 1, 2, 3. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos un viernes más aquí, en nuestro 1, 2, 3. Buenas noches Lidia, buenas noches Kim. Salam Aleikum. ¿Qué han dicho? Salam Aleikum Mahaira. ¿Mahaira? Sí, Mahaira. Quiere decir Mayra, pero en árabe. Yo creo que quieren llamarla Mahara, y llevan razón, ¿verdad? Buenas noches Mahara Mayra. ¿Se puede saber a qué viene todo esto? Al viaje a Túnez del verano pasado. Ah, es verdad. Claro, es que el pasado mes de julio, la oficina de turismo tunecino invitó a parte del equipo del 1, 2, 3 a visitar ese país. Bueno, pues llevaron consigo una cámara, y eso ha resultado el programa de hoy, un programa dedicado a Túnez. Nosotras también conocemos Túnez, país maravilloso. Yo allí aprendí la historia árabe. Y yo arte árabe, y yo palabrotas árabes. ¿Palabrotas? Sí, por ejemplo... Pero cállate... Pero qué vergüenza, cállate. ¿Pero qué diría nuestro abuelo si te oyese hablar de esa manera? Uy, si me oyese diría que es un milagro, porque está de sordo. En Túnez dimos inolvidables paseos en joroba de camello. Es asombroso ver cómo los camellos pueden trabajar 15 días sin beber. Pues el abuelo bebe 15 días sin trabajar. Y a nadie la sombra. Bueno, a Túnez fuimos con nuestro primo Higinio. Valiente él, fuerte él, viajero él, famoso por sus hazañas. ¿Qué hazañas? Pues en Túnez, por ejemplo, decidió atravesar el desierto del Sáhara él solo, a pie, sin sombrero y sin agua. Qué valentía. Me imagino que recibiría muchas felicitaciones al regresar. ¿Y quién le ha dicho a usted que regresó? ¡No! ¡Pobre primo Higinio! ¡Que en gloria esté! Nosotros sí debemos regresar a la normalidad del programa y hacer que empiece de una vez. Así que, Naomi, rubia tunecina, preséntanos a la primera pareja. Que el sol del desierto nos llegue a esta pareja y den más respuestas que granos de arena tiene el Sáhara. Ellos son Aurora Espadera García y Juan Alvarado Garrido. Son amigos de Sevilla. Gloria, por favor, preséntanos a la segunda pareja. Roguemos para que esta pareja dé más respuestas que dátiles nacen de una palmera. Ellos son María Antonia Linares Ortuño y David Jorquera Sánchez. Son amigos de Palma de Mallorca. Y por último, preséntanos a nuestros campeones, Gloria. Los elefantes de Aníbal atacando a los romanos no tienen nada que ver con la fuerza de mi pareja. Y ellos son Mari Carmen y Julia Chutegui Cerezo. Son hermanos nacidos en Marruecos. Ella, residente en Madrid, y él en León. Y es su séptima victoriosa semana en el programa. ¡Gracias! Hola, bienvenidos. Bueno, nuestra primera pareja, Aurora y Juan. Bueno, Aurora estudia para Zafata y Juan estudia Bellas Artes. ¿Son amigos? ¿Solo amigos? Solo amigos. ¿Y qué temas de preguntas habéis preparado para venir a concursar desde que supisteis que venías? Nada, nada en especial. Solamente iban por la calle y lo que se nos ocurría, eso era lo que decíamos. ¿Y quién escribió, Aurora? ¿Tú? Yo. ¿Y cómo apuntaste a Juan? ¿A quién iba a apuntar? Es que si no, no sé. Bueno, y como estudiante de Bellas Artes, Juan, ¿qué te parecen los decorados del programa? Bueno, me parece muy conseguido, muy de vanguardia, pero vamos, veo algunas cosillas que se podrían restaurar. Ah, bueno. ¿Para qué yo de aquí? Bueno, pues vamos a ver si Naomi nos dice por cuánto multiplicamos hoy esa primera pregunta. Buena mano, Naomi, que hasta ahora va muy bien. ¡158! ¡158, poesía! ¡Qué bien! Y esto que me dio, se me saca. Bueno, ya dije que Naomi estaba teniendo buena mano, pero hoy se ha pasado. Mucha suerte. Gloria, por favor. Túnez está integrado en la Cruz Roja Internacional, pero como todos los países árabes, con el nombre de Media Luna Roja. Hablaremos de la Cruz y de la Media Luna Roja porque por 158 pesetas deben decirnos cargos de personal, materiales y servicios relacionados con la Cruz y la Media Luna Rojas. Y por favor, no me camine el tamaño ni el color. Cargos de personal, materiales y servicios relacionados con la Cruz y la Media Luna Rojas. Por ejemplo, una camilla. Un, dos, tres, responda otra vez. Una camilla. Una camilla. ¿Conductor de ambulancia? ¿Un qué? ¿Conductor de ambulancia? Un conductor de ambulancia. ¿Una ambulancia? ¿Un bote de plasma sanguíneo? ¿Un bote de plasma sanguíneo? ¿Un bote de agua oxigenada? ¿Un bote de agua oxigenada? ¿Un bote de suero? ¿Un bote de suero? ¿Un bote de alcohol? ¿Un bote de alcohol? ¿El tubito del bote de suero? ¿El tubito del suero? ¿Esparadrapo? ¿Esparadrapo? ¿La aguja del suero? ¿La aguja del suero? ¿Venda? ¿Venda? ¿Tijeras? ¿Tijeras? ¿El gorro de la enfermera? ¿El gorro de la enfermera? ¿La falda de la enfermera? ¿El qué? ¿La falda de la enfermera? ¿La falda de la enfermera? ¿Las medias blancas de la enfermera? ¿Las medias blancas de la enfermera? Espera, que yo repita, si no, no te oigo. ¿El delantal de la enfermera? ¿La bata verde del médico? ¿La bata verde del médico? ¿El bisturí? ¿El bisturí? ¿Las tijeras? ¿Las pinzas? ¿Las tijeras? Jesús, por lo que más quieras, no me meta las tijeras. Por las tijeras hemos cortado, pero como ya estaba muy al final, yo creo que ahí hay una gran cantidad de respuestas. Vamos a saber cuántas. Lidia, por favor. Así es, Mayra. Hay 18 respuestas acertadas a 158 pesetas, 2.844 pesetas. Muy bien. Gracias. Nuestra segunda pareja, Toñi y David, son compañeros de trabajo, trabajan en compañías de seguros y también solo son amigos. Solamente. Toñi, ¿os ha dado facilidades la empresa para venir a concursar? Todas, todas las del mundo. Menos mal. Y dime, David, ¿qué consejos os han dado vuestros compañeros de trabajo? Bueno, consejos, 100.000, no solo a nivel de compañeros de trabajo, sino familiares y amigos que han sabido que veníamos para aquí. Tenemos tres líneas en la oficina. Han estado copadas durante dos días. ¿Pero qué tipo de consejos os dan? Bueno, pues que tranquilidad, sobre todo mucha tranquilidad. Y si llegamos a la subasta, pues eso, lo típico, que no te hagamos nunca caso. Bueno, a veces hay que hacérmelo, ¿eh? Gloria, por favor. Suerte. Gracias. Gracias. Si en esta primera pregunta les pidiéramos nombres de ciudades y pueblos de Túnez, nos habríamos pasado en la dificultad. Así que nos pasaremos, pero a otro lado de la costa mediterránea. Por 158 pesetas deben decirnos pueblos y ciudades de Cataluña, Valencia y Murcia que no sean capitales de sus provincias. Pueblos y ciudades de Cataluña, Valencia y Murcia que no sean capitales de sus provincias. Por ejemplo, Mataró. Un, dos, tres, responde otra vez. Mataró. Mataró. La moral se desmorona por repetir Badalona. Gracias a todos. Es una muy buena primera respuesta a esta pregunta y vamos a ver exactamente cuánto han hecho. Lidia, por favor. Han sido 14 respuestas acertadas a 158 pesetas. 2.212 pesetas. Muy bien. Bueno, yo no sé si a esta es altura ya yo necesito decir algo de Mari Carmen y de Julio, que Mari Carmen es filóloga, que Julio es químico. Lo que sí les puedo decir a ellos, que el récord de permanencia en nuestro programa fueron unos hermanos, los Pando Caracena, que estuvieron ocho semanas con nosotros. Esta es la séptima. Si vuelven la semana que viene, lo igualarán y si están otra semana más, ya lo habrán superado. Con esto no se me pongan nerviosos, ¿eh? Mari Carmen, ¿qué has hecho hoy para que te suspendan en el carnet de conducir? Pues, hija, todas las infracciones del código y por qué no había más, porque si no, también. Horroroso. Creo que se te da mejor jugar al 1-2-3 que conducir, ¿no? Bueno, ¿y hasta cuándo pensáis estar campeones, Julio? Bueno, pues hasta que nos dejen, porque creo que hasta ahora hemos tenido mucha suerte. Esa es la verdad. Lo habéis hecho muy bien, pero hay que decir que os han tocado también parejas que lo han hecho muy bien, como estas dos que han venido hoy. Cuidado. Gloria, por favor. Tranquila. Gracias. Una sola letra puede cambiar por completo el significado de una palabra. Por ejemplo, si sustituimos la Z por la L en vez de túnel, diríamos túnel, pero como el programa de hoy está dedicado a ese hermoso país, jugaremos con la Z cuando nos digan por 158 pesetas palabras del diccionario de la lengua española que contengan la letra Z. Z, palabras del diccionario de la lengua española que contengan la letra Z, por ejemplo, zapato. Y no me varíen el tiempo del verbo si caen. Un, dos, tres, respondo otra vez. Zapato. Zapato. Sueco. Sueco. Maíz. Maíz. Zanahoria. Zanahoria. Cruz. Cruz. Cazo. Cazo. Paz. Paz. Mazo. Mazo. Mazurca. 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 Fumo. Fumo. Empezar. Empezar. Zanco. Zanco. Comenzar. Comenzar. Az. Az. Zanjar. Zanjar. Oz. Oz. Cos. Cos. Montaraz. Bueno, ya la última no entra, no porque estuviera equivocada, sino porque fue justo sobre la sirena y yo ni siquiera la pude repetir. Pero hasta ahí, tranquilo. ¿Cuántas hay, Lidia? Han sido 17 respuestas acertadas a 158 pesetas, 2.686 pesetas. ¡Bien! Bueno, pues las tres parejas están muy, muy igualadas, así que todavía aquí puede pasar cualquier cosa. Naomi, por favor. Suerte. Gracias. Cualquier enciclopedia puede informarles de que los ríos Putumayo, Marañón, Tapajoz, Madeira, Chingú y Purús tienen al menos dos cosas en común. Son todos ríos americanos y ninguno desemboca en el mar. Efectivamente, acabamos de darles una lista de los principales afluentes del caudaloso Amazonas, que llega a derramar en épocas de crecida más de 200.000 metros cúbicos por segundo en el océano. Derramen ustedes ahora el caudal de sus conocimientos geográficos y por 2.844 pesetas, díganos, ríos de toda América que desemboquen en el mar. Ríos de toda América que desemboquen en el mar. Por ejemplo, el Amazonas. Un, dos, tres, responda otra vez. El Amazonas. El Amazonas. El Orinoco. El Orinoco. El Orinoco. Gracias. Es una pena. Yo creo que Juan te quería decir el Mississippi, ¿no? Bueno, querías. Pues hay solo dos respuestas, ¿no es así, Lidia? Así es, Mayra. Dos respuestas acertadas a 2.844 pesetas, 5.688 pesetas. Algo es algo. Pues esto le da una gran oportunidad a la pareja 2 y 3 de ponerse muy por delante. Suerte. Nayomi, por favor. Sí, suerte. Gracias. Las medidas que más problemas causan, aparte de las económicas, son las de las mujeres. Sobre todo cuando están un poco rellenitas. Para que ustedes rellenen con mucho dinero su marcador, tomen las medidas necesarias y díganos, por 2.212 pesetas, medidas de longitud, peso, superficie y volumen que no pertenezcan al sistema métrico decimal. Que no pertenezcan al sistema métrico decimal. Por ejemplo, la milla. Un, dos, tres, responde otra vez. La milla. La milla. La tonelada. La tonelada. La cuarterada. La cuarterada. El quintal. El quintal. Todo tipo de medidas. Longitud, peso, superficie y volumen, pero que no pertenezcan al sistema métrico decimal. La micra. La micra. No. Os habéis portado mal. La micra es del decimal. Os habéis librado en tonelada porque también tiene otra excepción, no solo la del sistema métrico decimal, pero ya la micra no podía ser. Vamos a ver cuántas respuestas hay. Lidia, por favor. Han sido cuatro respuestas acertadas a 2.212 pesetas, 8.848 pesetas. No está tan mal. Pues si nuestros campeones reaccionan hoy como acostumbran, pueden hacer mucho, mucho dinero. Suerte. Naomi. Sí. Sí, suerte. Sí. Dice el refranero, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y también, año de pájaros, año de quebrantos. Y también, pájaro que vuela a la cazuela. Y también dice, en materia de color, el que a cada uno le guste, ese es el mejor. A nosotros nos gusta el color blanco. Y ustedes pueden ponerse morados de dinero diciéndonos al vuelo, por 2.686 pesetas, nombres de aves en cuyo plumaje predomine el color blanco. Nombres de aves en cuyo plumaje predomine el color blanco. Por ejemplo, la cigüeña común. Un, dos, tres, responde otra vez. La cigüeña común. La cigüeña común. La gaviota. La gaviota. El pato. El pato. El cisne. El cisne. La bubilla. La bubilla. La oca. La oca. El ganso. El ganso. El ibis. El ibis. La gallina. La gallina. La gallina. La calandria. La calandria. La calandria es un bicho brigón porque tiene el plumaje marrón. De todas maneras ha estado muy bien porque era dificililla la pregunta, ¿eh? Vamos a ver cuántas han sido. Lidia, por favor. Está súper bien, Maida. Son nueve respuestas acertadas a 2.686 pesetas. 24.174 pesetas. Muy bien. Bueno, lo tienen difícil la pareja número uno y número dos, pero no imposible. Veamos qué pasa. Nuria, por favor. Suerte. Gracias. Por favor, por favor, recuerden que en esta pregunta, si la respuesta que tienen que dar es un número, pues no pueden hacerse señas, ¿eh? Si tuvieran que dar uno como respuesta a un número. Bueno, yo les voy a decir nombres de monumentos y ustedes lo que tienen que decirme es el estilo en que está construido, el estilo de ese monumento. Si yo les digo la Catedral de Burgos, el estilo es gótico. Un, dos, tres, respondo otra vez. Catedral de Burgos. Gótico. Gótico. Acueducto de Segovia. Romano. Romano. El Arco de Bará de Tarragona. Romano. Romano. El Amfiteatro de Mérida. Romano. Romano. La Catedral de Sevilla. Gótico. Gótico. El Monasterio del Escorial. Herreriano. Herreriano, correcto. ¡Ay, vale! ¡Se ha acabado! Bueno, pues ha estado muy bien esta respuesta y habrán subido mucho. Yo creo que le pueden así alcanzar como fallo en nuestra pareja de campeones. Lidia, por favor, ¿cuánto han acumulado? Han sido seis respuestas acertadas a 5.688 pesetas, 34.128 pesetas. ¡Muy bien! Lo mismo le digo a la pareja número 2. Difícil, pero no imposible. ¿Luria? Suerte. Gracias. Muy bien, pues yo les voy a decir nombres de personajes literarios masculinos y ustedes tienen que decirme el título de la obra a la que pertenece ese personaje. Si yo digo Sancho Panza, la obra es Don Quijote de la Mancha. Un, dos, tres, responda otra vez. ¿Sancho Panza? Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. Seguismundo. Un, dos, tres, responda otra vez. El personaje de Gijismundo es de la vida es sueño. El calderón de la barca. Bueno, pues vamos a ver porque me parece que solo hay una respuesta, ¿no es así, Luria? Tú lo has dicho, Mayra, una respuesta acertada, 8.848 pesetas. ¡8.848 pesetas! Bueno. Y nuestros campeones necesitan por lo menos dos respuestas acertadas para regresar la semana que viene y así igualar el récord de permanencia en nuestro programa. Tranquilidad ante todo. Bueno, Nuria, suerte. Gracias. Asegurar esas dos, ¿eh? Muy bien, pues yo les voy a decir nombres de pueblos y ustedes tienen que decirme a qué provincia pertenece ese pueblo. Si yo les digo cabra, la provincia es Córdoba. Un, dos, tres, responda otra vez. Cabra. Córdoba. Córdoba. Mieres. Asturias. Asturias. Gandía. Valencia. Valencia. Arrecife. Canarias. Bueno, no. ¿Dónde está? No estaba pesando ya, ya, ya. Las palmas. Las palmas de Gran Canarias. Pero de todas maneras han asegurado esas dos, el regreso también. Y vamos a ver cuánto ha acumulado porque ha habido alguna más. ¿No es así, Lidia? Así es. Han sido tres respuestas acertadas a 24.174 pesetas, 72.522 pesetas. Muy bien. Bueno, pues es una gran alegría saber que nuestra pareja de campeones, volviendo la próxima semana, empata el récord de permanencia que teníamos hasta ahora en el 1, 2, 3. Así que yo a ellos les digo hasta el próximo viernes. Tranquilidad, a ver si podéis superar ese récord. Y a la pareja número uno y número dos, y a todos ustedes los veo dentro de unos minutos. En la eliminatoria. Hasta entonces. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dentro de un momento volvemos otra vez. Sorpréndete con un nuevo aluminio más fuerte. Albal Platino. Albal Platino, conserva mejor. Es diferente. Tiene una malla en relieve que le da más resistencia. Para una mayor higiene, Albal Platino. Único. La resistencia con diferencia. Lo más nuevo que hay. Suave y crujiente y ligero, el Almendro Light. La nueva emisión. Para hacer más suave, crujiente y ligero, el rico placer de tomar tu rol. El nuevo papel. El almendro ligero con almendras y miel. Esta lámina. Lo más nuevo que hay. Almendro Light. Llegue al fin del mundo como más le guste. Con los Peugeot 205. ¿Quiere un coche potente como él solo? Llévese el GTI. Le gusta ponerse cómodo. Como en su casa. Elija entre cinco puertas. ¿Le va el frío de una línea que va por delante? Súbase a la línea X. ¿Le gusta gastar poco y llegar lejos? El 205 diésel no le sonará a ningún diésel. Peugeot 205. Contigo, contigo y contigo. Al fin del mundo. Ya está en la tienda el chorizo barbacoa revilla para cocer, freír o asar. Un chorizo que se conserva tierno y jugoso al estilo del chorizo casero tradicional. Es exquisito en la merienda de campo, en pinchos para la fiesta, como acompañamiento de muchos platos. Pruebe el chorizo barbacoa revilla. ¡Un sabor de maravilla! Ahora, también en España, Kinder Sorpresa. Ellos lo agradecen y disfrutan. Kinder Sorpresa. El buen chocolate con más leche y menos cacao y muchas sorpresas siempre diferentes. Kinder Sorpresa. Toda una sorpresa para sus hijos. Kinder Sorpresa. En toda Europa, con la garantía Ferrero. Ausonia Elásticos mantiene el culito siempre seco. Porque tiene más celulosa entre las piernas, donde más lo necesita. Y el filtrante especial siempre queda seco. ¿Ves? Ausonia Elásticos, Lala. ¡Qué buena es la leche! ¡Qué buena es Nesquik! ¡Qué buena es la leche con Nesquik! ¡Con Nesquik! Nesquik Instantáneo da a la leche todo el sabor y la energía del buen cacao seleccionado por Nestlé. ¡Qué buena sería que las vacas, las vacas quieran leche con Nesquik! El hermano de Napoleón, Pepe Boteña. Fue odiado, despreciado y abandonado por todos. Y sin embargo, pudo ser un buen rey para España. Joel Rey, de Vallejo Nájera, Premio Planeta 1985. Francisco Umbral, finalista. El próximo viernes, miles de personas van a participar en el Súper Sorteo de la ONCE. Este Súper Sorteo llega a todos los rincones y a todas las gentes con la tira de premios. Por un cupón, dos millones. Y por la tira, veinte millones. Insisto, veinte millones. Juegue en el sorteo especial fin de semana de la ONCE. Allá usted si se lo pierde. El próximo viernes, muchos van a ser millonarios. Y recuerde, con la ONCE ganamos todos. Walt Disney presenta... Coleccionando los cuentos de Walt Disney, tus hijos vivirán las mismas emociones que te maravillaron en tu infancia. Esta semana, Walt Disney presenta dos libros por sólo 375 pesetas. Peter Pan más Blancanieves. La gente me ve mal. Es que no te ven con la nitidez del nuevo telemascope Thompson. ¿Y no me escuchan? Te escuchan, pero mal. Porque no tienen el sonido estéreo del telemascope Thompson. ¿Y me ven poquito? Claro. ¿No tienen pantalla cuadrada en telemascope? Si es que compran sin Tom Nison. Compren el nuevo telemascope Thompson. Me le están dando un disgusto. No. Bien. Ya estamos de regreso. Y por si ustedes acaban de llegar ahora, les digo que nuestro programa hoy está dedicado a Túnez. Pero antes de seguir con la eliminatoria y todo lo demás, vamos a conocer quiénes serán los sufridores que vengan la semana que viene. Lidia, por favor. Ahora mismo, Mayra. A ver quiénes son. Aquí está la etiqueta, ¿correcto? Y ellos son María Josefa Zorrilla y Ramón Izaguirre, calle La Baluga, número 9, Sopuerta, Vizcaya. Pues felicidades. Te dejo con los sufridores de hoy, Mayra. Muchas gracias, Lidia. Los sufridores de hoy son Ana María Zurita y Magdaleno Lara. Ella es ama de casa, él es agricultor y son de Villa del Río, Córdoba. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Ana María, ¿a qué virgen le rezaste para que saliera elegida la única carta que enviaste? Pues a la Virgen de la Estrella, que era patrona de nuestro pueblo, Villa del Río. Bueno, y dime una cosa, Magdaleno, ¿dónde se pasa peor? ¿En la jaula ahí de los sufridores o bajo el torrido sol de Andalucía? Hombre, pues aquí se pasa mal, pero en el campo se pasa peor. Esa es la verdad. Bueno, pues bienvenidos los dos y que haya mucha suerte. Gracias. Y ahora les voy a explicar en qué va a consistir nuestra eliminatoria. Pero antes, nuestro programa, ya lo dije, está dedicado a Túnez. Y en todos los países árabes, lo normal es la danza del vientre. Vamos ahí a un cafetín, pero no de Túnez, ni siquiera de hoy en día. Digamos, un cafetín sacado de las mil y una noches, donde vamos a ver una danza del vientre. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, ¿os habéis fijado bien en esos movimientos? En esos movimientos sensuales, en la forma insinuante, toda la carga que tiene el baile de la danza del vientre. ¿Os habéis fijado bien? Bueno, Kim, por favor, y Nuria, acercaros. Bueno, y como va aquí, van a tener que colaborar los dos. Es decir, no solo ellas van a tener que hacer algo en esta eliminatoria, sino que también ellos van a tener que hacer algo. Es más, hemos decidido que ellos bailen. Sean ellos los que hagan el baile. Muy bien, ya tienes aquí. Pero vamos a hacerlo, el baile de los velos. Vamos a hacerlo así. Tú vele poniendo para que sea así, todo sensual y exótica. A ver, Juan, prestarme mucha atención. Juan, Toñi, Aurora y David. Porque yo ahora haré que Kim acompañe a Juan y a Toñi al escenario. ¿A qué el cafetín de las mil y una noches? Por una razón, porque en todas partes hay celos artísticos. Es decir, no solo en el mundo de hoy en día. También, ¿por qué no? Entre las danzarinas del vientre árabes puede haber celos artísticos. Entonces, Toñi, como tú eres la compañera de la bailarina rival de Juan, que será David, pues te encargarás durante su actuación allí en el cafetín de hacer lo que hacen todos los públicos que quieren fastidiar una actuación, tirarle huevos y tomates. Y mientras tanto, Juan intentará, pues, seguir con sus movimientos lo más sensuales, lo más femeninos, lo más seductores posibles. Aquí nuestro público ha repartido unos pentágonos y después, cuando terminen los dos, puntuará al que más simpatía, más sensualidad ponga en su baile, a pesar de la bailarina rival. Kim, por favor, llévate solo hasta el escenario. David, ponte aquí con la aurora. ¿Si Juan está preparado? Bueno, pues, música, por favor. Y recuerden que hay que quitarse todos los velos, velo a velo. Venga, vamos a animarle. ¡Aplausos! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 Bueno, pues, yo la verdad opino que Juan y David, como bailarinas de la Danza del Vientre, tenéis un futuro horrible. Pero así todo, vamos a ver cómo puntúa nuestro público. En primer lugar, por favor, puntuación para Juan, que bailó en primer lugar. Puntuación para Juan. Cinco, diez, quince, diecinueve, veintitrés puntos. Veintitrés puntos para Juan. Y ahora, por favor, puntos para David. Tres, seis, nueve, diez, once, nada, dieciséis puntos. Así que, Juan y Aurora. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, chicas, acompáñennos a Juan y a Aurora. Y David, por favor, quédense conmigo. No, no se me llevan bien ustedes, Toñi, quédate aquí. David, quédate aquí. Estás un poco también... Bueno, te voy a dar esto para que te limpies un poco. Pero con David y con Toñi, hoy jugamos a El País del Antichollo. ¡Gracias! ¡Gracias!